Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino trepando por otro lado es un ladrón y un asaltante el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz él llama a las suyas por su nombre y las hace salir cuando ha sacado todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz nunca seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación pero ellos no comprendieron lo que les quería decir entonces Jesús prosiguió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes pero las ovejas no las han escuchado yo soy la puerta el que entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará su alimento el ladrón no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos hoy se dan cuenta en este domingo cuarto nosotros estamos ofreciendo principalmente por nuestros pastores el buen pastor, buen pastor, buen pastor, capítulo 10 de San Juan nuestro gran obispo es decir el papa Francisco es el que nos invita a todos nosotros a vivir con olor a ovejas la pepeina la pastor de tanto trabajar, de tanto sudar, de tanto preocuparte preocuparte no por mostrar angelitos sino que por preocuparte por abrir los ojos preocuparte por transfigurarte y por ayudar a transfigurarse hacia Cristo el pastor se dan cuenta que se preocupa de sus ovejas en realidad nosotros siempre decimos yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor Bairro dice la bueno buen pastor nosotros aquí casi miramos siempre como ese buenito este es el mansito la ovejita entonces tengo que ser mansito buenito pero en realidad queridos hermanos ese calos que aquí se utiliza también en el griego es una palabra muy interesante porque en su significancia quiere decir sobre todo conveniencia este es el pastor que te conviene tendría que ser una mejor traducción para nosotros este es el pastor que te conviene y entonces cuando hablamos del pastor nosotros aquí estamos centrando muchas veces en el obispo en el papa, en el sacerdote muy bien, buen pastor que está ahí pero en realidad el pastor es todo cristiano somos todos nosotros porque yo a un muchacho, a una chica le puedo decir este muchacho es el que te conviene o también te puedo decir este muchacho no te conviene este no es el buen pastor esta no es la buena pastora este no es el buen pastor este no es el papá calos que te conviene ¿por qué? y lastimosamente porque no cumplí la disfunción y caú, y ya pu, noña tende y goila y familia, la joga pure o esta vez yo voy a jugar piqui todo el día o voy a jugar boli todo el día o mejor dicho fin de semana porque de lunes a viernes es muy trabajador pobrecito, muy trabajador pero pepe o ganamía voy a jugar tapá o momopá es saray después la cambupe o ahí otro cambu y la plata y así queridos hermanos este entonces es el pastor que no nos conviene pero aquí el señor cuando se presenta yo soy el calos ¿verdad? quiere decir que él se nos está presentando aquí justamente como el que a nosotros nos conviene como comunidad y hoy justamente nosotros estamos votando queridos hermanos como anillo al dedo este hijo es el que nos conviene este hijo es el que nos conviene este hijo es el que nos conviene este hijo es la familia porque esto dice de hoy no vota, pecado mortal, pecado número uno, ni confesada, oye, está un día no entiende, ya no entiende, ni confesada, revenderon de voto, oye, me envío de plata, pecado reñe confesada, pecado, si es posible, obispo, me voy a ir perdonada, porque pecado, iba y te le iba, iba y te le iba, y pecado, pecado, rejono, revende, lande, futuro, lande vida, lande en esta, tu nación, te estás haciendo juda, entendiste, porque no, es que, vos nomás, te estás arruinando, vendiendo tu voto, vos le estás arruinando la vida a todos los otros, entendiste, vos le estás arruinando la vida a todos los otros, Nuestra nación, queridos hermanos, nuestra nación, nación quiere decir el pueblo, la gente. Este pico, el pastor que te conviene, también es muy importante y también es muy necesario que recemos por los que están al frente de la iglesia, porque recuerden, ya desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos en la Biblia siempre, entre el rey y el profeta, ¿quién es el más importante? El profeta, el sacerdote. ¿Pero por qué es más importante que el rey, que el presidente de la república, que los ministros? ¿Por qué? El aspecto religioso y el sacerdote. Porque es, dice, la voz de Dios que te tiene que concienciar. Pero si hay, muchas veces, sí, yo sé también que hay muchas veces que hay falsos profetas. Oye ahí, oye ahí la falsos profetas. Así no negamos, ay, porque oye, oye ahí, a llevar la oña y vendeas, 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 la oña y vendeas. Y por eso es que el evangelio, ¿verdad? No insiste, no entro mucho en los detalles, queridos hermanos, que a mí me parece que en este día tan importante, un 30 de abril, ¿verdad? Un domingo en que el Señor se nos presenta como el pastor que nos conviene, el buen pastor, quiere decir, que no es un pastorcito que te acaricia simplemente la carita, sino que puede ser que sea un pastor que en de lo apetea y dice, Hijo querido, ¿cómo estás viviendo en tu familia? ¿Hijo querido, qué estás haciendo? Te ama, te quiere, el que te quiere te aborrea y la español cuela, el que te quiere te aborrea ¿por qué? y porque te quiere y te corrige y te dice mi hijo, esto no te conviene, bueno, vamos a pedir esta gracia seamos conscientes, vamos a pedir al Señor, vamos a dejarlo iluminar en ese momento tan importante que la fuerza y la gracia de Dios nos llegue al corazón y nos diga, bueno dale, fuerza, ánimo, el Señor está contigo, el Señor te ayuda el Señor te da fortaleza, el Señor entonces hace que vos puedas, ¿verdad? que vos puedas dar ese voto en conciencia buscándolo bien, porque buscamos sinceramente ese pastor que nos conviene que así sea que así sea un saludo un saludo un saludo